Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué pasa, Wiki? Pues aquí, revisando los clientes. Ya llegó el señor Wiki que hoy nos va a hablar de... Hay unas fotos de tan mal gusto que sube la gente a las redes. Esos que suben fotos todo el santo día. De verdad, quieren causar una impresión y no saben que causan otra. O sea, en lugar de que quieran ligarse a alguien, el otro sale corriendo en cuanto ve la foto. Hoy Wiki nos va a decir cinco fotografías infalibles para que alguien corra hacia la banqueta. Hacia la banqueta. Bienvenido, Wiki. O hacia donde se pueda. La verdad es que sí. Hacia el más allá. Hacia el más allá. A ver, es que luego sí, mucha gente... Y ya lo saben. O no sé si no lo saben, pero lo siguen haciendo. O son necios. O son necios. ¿Qué es lo que pasa? Ahí les va. Fotografías para alejar a la pareja. O prospectos. O al prospectos. O hasta amigos. Al pretendiente. Al pretendiente. Al pretendiente. Ya sea de la red social, que quieran, nada de fotografías en grupo. ¿Cómo? Es como para ligar. Es decir... Ah, estamos hablando para ligar, ¿ok? Para ligar. Ok. Es decir, luego hay fotografías donde salen varias personas... Y no sabes quién es quién. Soy la del pantalón azul. Claro, ahí la del... Mira, ahí la del pantalón azul ahí se ve claramente levantando las manos. Levantando las manos. Entonces, es como que un tipo... Y es un perfil muy... Muy parecido de gente que tiene fotos con muchos amigos, todo. Para que vean que son muy bicharacheros. Sí, sí, sí. Claro. Pueden tener una o dos, pero no abusen. O sea, que no sea la mayoría de las fotografías. Y eso aplica para todos. Ok. Bueno, siguiente. Siguiente. Fotografía con lento oscuro tipo Silvia Pinal. A ver. Luego, se toman las fotos... Deja mi chivis, ella es una diva. Salen puras fotografías así y luego dicen... Exacto. Si no eres ni en el conde, no te pongas lentes de ese tamaño, para empezar. No, exacto. Si no eres Silvia Pinal, tampoco. Tampoco. No te tomes fotos si no eres Silvia Pinal. Yo creo que yo me los pongo más grandes que eso. Sí. Me acabas de decir ni en el conde o cómo. Ni en el conde con Silvia Pinal. O sea, ¿cómo? Pues no lo hagas. Bueno, a ver, nuevamente, que la mayoría de tus fotos no sean así. Sí. Si es una u otra. No, la de tu profeta tiene que ser Silvia. Sin lentes. ¿No? ¿Cómo eres tú? Lo mejor que se vea tu cara, nadie es tan guapo como en la foto de Facebook. Ni tan guapo como en el lice. Exacto. Este, entonces, no, mija, hay que quitar esa, hay que empezar a borrar esas fotos. No, no, pero tengo los lentes. Pero mi foto, véanla ustedes. Es el dominio público. Yasmín, no. No. Sepan que Wiki así le dice a Yasmín en lo privado. Yasmín, no. Sí. Uy, me regalas mucho. Pues sí. Y la verdad, también hay mucha gente en casa. Y yo debería estar con el agua bendita. Y estas fotos no. Atrás. Bueno. Ahí va una que es tremenda, la número tres. Ay, Dios mío. Las fotografías. No, no, no. La foto número tres. Semi desnudo. Dios mío. Semi desnudo. Es peor que el desnudo, fíjense. No. Tinder, es lo que te iba a decir. El otro día hicimos un reportaje de Tinder. Ese padre es un psicópata. Y salía un cuatecito, pero peor que eso. Porque era una foto de cuerpo completo y salía con una tanga roja. Y se los juro por Dios. Ay, mamá. Sí, así como que. Y estaba como que todo aceitoso, así. Todo esto puede ser para ti. Exacto, exacto. Rafael, para todo esto. Imagínese wiki así, pero con tanga roja. Ay, pero con tanga roja. Así que se vea todo ahí, sin nada de depilación. No, no, pero ¿sabes qué es mejor que esto? ¿Qué? Cuando. No, no, no. Para que se vea el músculo. Que se vea así. ¡No! ¿No? ¿No les gusta? ¿Qué asco? ¿Qué pasó con esa bonita época en que la gente era decente en las fotografías? En que la gente se vestía. ¿Qué? ¿Qué pasó con esa bonita época, como dice Marta, en que la gente se vestía? ¿Fotos decente? Sí, la gente se vestía. Hay unas fotografías maravillosas de boda, de rancho, donde salían las, pero salía como el novio y la novia nada más a un lado así. ¿Serio, serio? Viendo para adelante. Ajá. Entonces, no. Es que la selfie tiene la culpa, porque antes, o sea, si tú te vas a tomar la foto y alguien te la tiene que tomar a fuerzas, pues te da pena estar haciendo desfiguros en frente al que va a tomar la foto. Sí. Pero con esta cosa de la selfie, ahora tú te desfiguras solita. Y hace muchos años a la gente le daba más pena tomarse fotografías, y ahora le dicen foto. Bueno, ok. La siguiente. Oye, te dice foto. Ajá. Si todo mundo ya tiene su pose para las fotos. Sí. Y si no sale bien, ahí la borras, por fa. Ajá. Y si no tienen pose, ya váyanse con una. Ahora, siguiente. Número cuatro. Claro, cuando su perfil, sobre todo esto para la ligadera. Por favor. No. Ay, qué malo. Ay, vean ese tipo de cosas. Pero la otra sí me gusta, porque es como de risa. ¿Cuál? Esa. Esa, no. Sí, porque se nota que es el chiste. Se ve divertido el cuatro. Bueno, sí, sí, pero tú, a ti te interesaría. ¿Para galán? No. Ah, ¿verdad? No. Jamás le daría like. Estamos hablando de Ligorio. Claro. ¿Para qué le mandas una foto a la que estás ligando en un foto no le has cruzado? Digo, para burlarte, fue que sí. Para ser un meme. Para que vea que eres muy jiri-jiji. Ajá. Sí, jiri-jiji. Pero sí, luego ahí está el papel de baño y todo. Última. O sea, fotografías de lejos, por favor, no. Ok. Porque luego, ahí, ahí, mira, ahí estoy. Ahí, ahí estoy. La que está saltando. Ahí, mira. No, la que está en el mar abajo de las que saltan. O saben también que hay foto. Luego también ponen fotografías de cosas que nada que ver en su perfil. Ahí me choca. No. O cosas curses. O no, lo peor de Tinder es cuando ponen fotos con sus novios, ¿no? O ponen la foto cuando se casaron. Y yo así, ¿cómo vas? ¿Sí la pones? Sí. ¿Cómo pones fotos? ¿Cómo pones fotos con tu esposa? ¿Cómo pones fotos con tu esposa? Es como, no entiendo. Pero todavía tengo fe en la humanidad. No, no. Gracias, Wiki. Eso está muy fuerte. Gracias, Wikisito, mi Luis. Adiós, baby. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.